Acto de nuevo Acto de nuevo Acto de nuevo Cuando el doctor dijo que tiene lupus Yo por poco lo escupo Yo lo tenía callado, no sé ni cómo ella lo supo No tengo buena relación con la presión de grupo Pero prefiero que sea ella quien se vista de luto Yo siendo un niño tuve que ser el hombre de la casa Ya tengo 20 y ni se siente como el tiempo pasa Pídele a Dios que para toda la vida te dure Que te falta más de lo que piensas para que madures Desde el elemental no salía de la oficina Por eso su casa quiero que incluya esta piscina Lo que me faltó fueron lujos, nunca medicina Mami tu castillo ya no va a ser de plasticina Fuiste dos personajes juntos como yo lo fui Madre y padre a la vez aunque tu crees que no lo vi Perdón por el dolor de cabeza que di Ahora soy yo el que voy a darte lo que siempre te pedí Mami no lo vuelvo a hacer Perdóname mujer Si no fuera por ti ni pudiera nacer Así a ti que estoy aquí ma Te amo vieja Ah Check it Perdón por a veces el frío Pero por más que abuse de tu confianza Tú eres la única mujer en que confío Me tiran sigo de pie y no me he cubrido No tienen pegada Raperos me esperaban como los cristianos Esperan la llegada del que sabía lo que me está pasando hoy Desde la semana pasada Quieta mi amor que lo mío no es ilegal No Gracias a ti yo nunca tuve que bregar Y no es lo mismo ser un bregador que tener su ambición Y no soy millonario pero aquí te tengo esta canción ma No lo vuelvo a hacer Te amo mucho ma te lo juro Voy a ser el mejor Perdóname mujer Si no fuera por ti ni pudiera nacer Madre solamente hay una Así que Si la tienes Dale un abrazo Dale un beso Dile que la ama En cualquier momento se te puede ir Yo no quiero pasar por eso Te lo juro Te amo ma Felicítenme a sus madres de mi parte Mike Towers baby What's your mind Mira la lista Adiós Gracias por ver el video.